Hola y bienvenidos a todos a ConsaludTV. Hoy está con nosotros Cristina Enríquez de Luna, ella es la presidenta y la consejera delegada de GSK en España. Bienvenida Cristina. Muchas gracias Marta, a vosotros por la invitación y encantada de estar aquí hoy en ConsaludTV. Muchísimas gracias y bueno, prácticamente se cumple ahora un año desde que la vamos a declarar a la pandemia. Quería saber un poco de qué manera habéis afrontado este año tan complicado. Pues mira, ha sido un año muy complicado para todo el mundo, para todas las empresas, todos los sectores, todos realmente hemos tenido un reto para adaptarnos a esta nueva situación. Y en GSK yo creo que la prioridad desde el principio fue asegurar de que podíamos seguir proporcionando medicamentos y vacunas y productos necesarios para la salud a los pacientes que son los que más lo necesitan en este momento. Pero para ello había que empezar pues cuidando de nuestros propios empleados. Como sabéis, pues nosotros en España tenemos dos fábricas que han estado a pleno rendimiento durante toda la pandemia. Un centro de investigación, tenemos oficinas, empleados repartidos por toda España. Y realmente mi primera prioridad fue pues establecer las condiciones de trabajo necesarias para que todo el mundo trabajase con las mayores garantías de protección. Ya estuviera en las fábricas o en el centro de investigación o trabajando desde casa. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que esto lo hemos logrado. Para mí era muy importante mantener el contacto con los empleados, con la organización, porque pues ha sido un año donde pues hay mucha gente que todavía no ha regresado a la oficina, ¿no? Y mantener esa cohesión de la organización, esa unidad, ese apoyo, pues era muy importante. Refiriéndome ya más a las fábricas, ¿no? Que han estado además, están localizadas en dos poblaciones particularmente afectadas por la pandemia, como ha sido Alcalá de Henares y Aranda de Duero. Pues la verdad es que en todo momento hemos garantizado el suministro de medicamentos producidos allí. Ten en cuenta que nosotros producimos más de 200 millones de envases al año y exportamos pues a casi 100 países, con lo cual no solamente es las necesidades del mercado español, pero también garantizar el suministro a muchos países. Y la verdad es que hemos estado trabajando en muchos casos tres turnos al día y sin ningún problema. Para mí eso ha sido realmente un reto, pero creo que lo hemos conseguido. Después, para toda la industria farmacéutica, pues ha sido un reto el seguir pudiendo promocionar nuestros productos en un entorno online, virtual, completamente nuevo, puesto que claramente el contacto con los profesionales sanitarios pues no era posible. Y la verdad es que yo creo que ha sido un reto muy bonito porque hemos introducido un montón de cambios en nuestra forma de trabajo, una forma de trabajo a base de webinars, a base de contactos online, remotos, que yo creo han reemplazado bastante bien, aunque no del todo, pero bastante bien el contacto directo que solíamos tener antes y nos han permitido seguir trabajando y seguir proporcionando información, actividades de valor importantes. Otro de los retos que hemos tenido claramente, pues como toda la industria, ha sido realmente reaccionar ante esta pandemia con la investigación en vacunas y productos y medicamentos que puedan, pues por un lado prevenir y por otro lado curar pues esta terrible enfermedad, ¿no? Y en GSK la verdad es que la estrategia que hemos seguido ha sido trabajar en tres frentes. Uno, las vacunas, donde tenemos en este momento en desarrollo tres vacunas con adyuvante o sería el potenciador de la inmunidad de GSK. También estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna propia, que es una vacuna tipo ARN mensajero, como la de AstraZeneca, como la de Pfizer, que es una tecnología muy moderna, pero es una vacuna que está dirigida hacia las nuevas variantes del virus, con lo cual, bueno, pues sería una necesidad no cubierta. Después estamos trabajando en en algunos anticuerpos, uno de ellos destinado a pacientes, pues ya más mayores y más graves, que en este momento está en ensayo clínico aquí en España, con, bueno, pues resultados por ahora interesantes y después tenemos también antivirales, ¿no? Que estamos trabajando para, pues pacientes con unos niveles de gravedad no tan importantes. Y, bueno, todos estos medicamentos esperamos tener resultados en los próximos meses, hacia el verano y, bueno, pues ya iréis escuchando noticias. Y, finalmente, pues teníamos un reto, yo creo, como todas las compañías y una responsabilidad, ¿no?, de realmente ser solidarios y apoyar en lo posible al resto de las instituciones, de los hospitales que no estaban en situación tan buena, ¿no? Nosotros, bueno, pues desde el principio de la pandemia lo que hicimos fue, pues donaciones de material de protección a los hospitales que teníamos más cercanos. Yo creo que, bueno, pues fueron momentos muy duros donde no había ningún tipo de suministro y tratamos de ayudar en ese sentido. Y después colaborar con las instituciones con las que hemos venido colaborando de forma, pues, tradicional, como puede ser Save the Children y su programa, y algunos de los programas que tienen, como es A Tu Lado, que ayuda a más de 2.000 familias en Madrid. Pues trabajamos con Cruz Roja en el programa Cruz Roja Responde, también ayudando a más de 25.000 familias. Y, pues, algunos otros programas con ADECO y la Fundación a compartir. Ya no te cuento más detalles porque me estoy extendiendo mucho. Pero yo creo que un poco eso resume lo que ha sido este año, ¿no? Trabajar por los empleados para continuar suministrando productos, para desarrollar nuevos productos, para colaborar, ¿no?, con la sociedad en su conjunto. Imagino que después de tantísimos retos, ¿no?, y tanto trabajo como habéis desarrollado y lo seguís haciendo, ¿quieres saber un poco con qué aprendizajes te quedarías? Pues, mira, hay muchísimos aprendizajes que todos tenemos, ¿no? Yo creo que el primero que tiene toda la sociedad española en su conjunto es la importancia de la salud. Porque salud y bienestar social y económico van de la mano. Y como tradicionalmente en España hemos gozado de buena salud en general, ¿no?, con una esperanza de vida muy alta, pues quizá eso no lo habíamos apreciado tanto. Yo creo que hay un enorme aprendizaje de que la inversión en salud no es un gasto, es una inversión que garantiza todo lo demás, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues la importancia de la prevención, ¿no?, de anticiparse a estas situaciones de pandemias. Nosotros, como trabajamos en vacunas, pues somos unos convencidos, ¿no?, de la prevención. Pero creo que para toda la sociedad, para la administración ha sido importante entender que más vale prevenir que curar y que tenemos que no solamente invertir más en vacunas, sino también invertir más en hábitos de vida en general saludables para la población. Por otro lado, pues yo creo también que un aprendizaje importante es el cambio tecnológico, ¿no?, que estamos viviendo a todos los niveles, ¿no? Como, bueno, pues como sociedad, como empresa, el hecho de que todos estemos, muchos de nosotros teletrabajando, las nuevas formas de comunicación, de relación, de hacer proyectos. Creo que, bueno, pues antiguamente si nos lo hubieran preguntado hubiéramos dicho esto no es posible, ¿no? Creo que también este tipo de tecnología trasladarla a nuestros clientes, a nuestra forma de trabajar con los profesionales sanitarios ha sido un enorme aprendizaje y yo creo que también ha sido un enorme aprendizaje, pues para la administración, el ver que la madurez que tenemos en España en cuanto a los sistemas tecnológicos de nuestro, de los sistemas sanitarios en las administraciones, los pacientes, tratamiento de datos, etcétera, pues necesita evolucionar bastante, ¿no? Hay un informe de Ecotec hecho con Confenin que estudia la madurez tecnológica de la sanidad pública en las distintas comunidades y estima que estamos alrededor de un 30%, es realmente muy bajo, pero todavía más bajo es la digitalización en servicios al paciente que está alrededor del 22% y todavía más bajo la utilización de datos para análisis que está en el 18%. Yo creo que el cambio que ha habido tan importante en este sentido es un enorme aprendizaje para todos y creo que nos dice que tenemos que seguir invirtiendo mucho en esta dirección. Y por último, pues mencionar también un poco la colaboración, la colaboración público-privada, ¿no? Que la hemos puesto en marcha de una manera muy rápida y me gustaría comentar, bueno, pues en nuestro centro de investigación hemos cerrado protocolos de acuerdo, pues muy rápidamente con el Instituto Carlos III para hacer test de COVID y usar nuestros laboratorios que son los laboratorios muy sofisticados en Madrid, pues para ayudar en todo el desarrollo de investigación clínica de COVID con IDIPAD, con Instituto de Investigación del Hospital Universitario de La Paz. Lo hemos podido hacer en días, en meses. Normalmente ese tipo de colaboraciones tardan muchísimo más tiempo. Hemos sido muy ágiles y lo cual demuestra que, bueno, cuando cuando se quiere, se puede trabajar de una manera mucho más ágil, mucho más colaboradora. Así que yo creo que han sido muchos aprendizajes para todos este año. Y ante, bueno, este escenario, ¿no? Y el papel tan protagonista que ha tenido el sector de la industria farmacéutica, quería que me comentaras un poco cuál es su situación actual, cómo se encuentra el sector. Pues, hombre, yo creo que el sector es un sector ahora que está realmente en boca de todos, ¿no? Ahora todo el mundo todo el mundo sabe cuánto tiempo tarda en fabricarse una vacuna, dónde se fabrican los cinco tipos de vacunas que hay, etcétera, etcétera. Yo creo que es un sector que ha invertido muchísimo, que ha reaccionado de una forma absolutamente ágil, rápida, para proveer de soluciones que lo seguimos haciendo, puesto que esto lamentablemente todavía no ha terminado y realmente esta pandemia se convertirá en endémica, con lo cual vamos a tener trabajo para más adelante. Y creo que todo el mundo ha entendido, bueno, pues la importancia estratégica que tiene este sector, ¿no? La importancia de tener, pues, de estar un suministro de productos adecuados, de estar preparados para esta pandemia, de, pues también de comprar los medicamentos de la manera correcta o las vacunas, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues ha habido mucha exposición del sector. Yo creo que el sector es un sector que está muy bien posicionado en España por las características del país para ser un elemento clave en la recuperación del país. Tenemos un empleo de calidad, un empleo muy inclusivo, igualitario. Nosotros tenemos 64% de mujeres en la empresa, ya que estamos en la semana de la mujer y con una inversión muy grande en sectores muy tecnológicos y que no solamente proveen una inversión al país, sino también tiene un impacto inmediato en bienestar social, ¿no? Toda la inversión que hace el sector en ensayos clínicos. España es uno de los países preferidos para las farmacéuticas, para los ensayos clínicos. Pues esta inversión beneficia, nos beneficia a todos. Pero, por otro lado, pues tenemos una situación de acceso a la innovación que es realmente peor que el promedio de Europa y peor que otros países de Europa y que otros países de nuestro entorno. En este momento, en España, el promedio que tarda un medicamento desde que se aprueba por la Agencia Europea el medicamento hasta que se aprueba en España, estamos hablando de más de 400 días. Entonces, un alemán tiene acceso a un medicamento pues un año antes o dos años antes que los pacientes españoles. Y yo creo que esto es algo que se tiene que trabajar con la administración para resolverlo. Porque si no se resuelve a futuro, pues sí puede poner un poco en riesgo toda esta dinámica constructiva y positiva que ha venido trayendo el sector hasta ahora. Evidentemente, los retos siguen siendo muchísimos. Ya por último, Cristina, también quería que me comentaras un poco, aunque ya me has dado varias cinceladas, ¿cuáles son vuestros objetivos para este año? Pues el 2021 se presenta lleno de oportunidades, lleno de actividad y con muchas ganas de seguir trabajando en beneficio de los pacientes. Para nosotros en GSK el objetivo es continuar desarrollando nuevos medicamentos, nuevas vacunas que solucionen problemas no cubiertos de la población. Sobre todo estamos trabajando en el área oncológica, inmunológica, terapias genéticas y con ayuda sobre todo a inteligencia artificial, nuevas tecnologías, etc. Para nosotros es muy importante los productos y medicamentos COVID que mencionaba antes. España juega un papel importante puesto que participa o va a participar en los ensayos clínicos que me refería. Y bueno, esto es en los siguientes meses una de nuestras prioridades y objetivos más importantes. Después como compañía pues tenemos quizá un objetivo un poco interno y es la separación de GSK en el negocio de Biofarma y de Consumer Healthcare, que ya se anunció a nivel global y que tenemos que prepararnos para poder ejecutarla el año que viene tal y como se anunció por nuestra CEO. y estamos convencidos de que bueno, pues vamos a separar la compañía en dos compañías líderes, cada una en su sector, Consumer Healthcare y en Biofarma y que la nueva estructura nos va a poder dar pues una mejor forma de trabajar para garantizar crecimiento sostenible y retorno a los accionistas. Y mi última prioridad que quería mencionar, yo creo que es muy importante, que con todo esto de la pandemia quizá ha quedado un poquito más relegado, es nuestro continuo progreso en sostenibilidad y la Agenda 2030. GSK es una de las 25 compañías que recientemente ha creado el primer Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, junto con Foretica, no sé si seguramente lo conoces. Y pensamos que realmente este es el foro correcto, este va a ser un foro de referencia en nuestra ambición de tener pues una forma de trabajar que sea pues más justa, más social y más sostenible a futuro. Así que este es otro de los objetivos importantes que tenemos para este año y continuar con nuestra misión de conseguir que la gente pueda hacer más cosas, vivir más tiempo y sentirse mejor. Pues nos quedamos con ese mensaje que has dado casi al principio de lo importante que es nuestra salud y la prevención para poder continuar mejorando la calidad de vida de todos. Así que Cristina, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, Marta, encantada. Gracias.